Hoy es el sexto día de vacaciones y es día de reyes allá en México Ya llegamos a la isla de Alan Tomás Ya estamos en el puerto de San Tomás Estamos en el baño, estamos en una tienda y así Estamos en un almacén porque el baño está ahí Pura ropa, todo esto es un almacén Nos atendieron muy bien, está padre porque hay 10 patinetas que son como de deslizas Bueno este ya perdón si no grabé lo demás pero ya no sé si ya avanzó el crucero para avanzar a la otra isla Y así, y ahorita falta poco para que vayamos a cenar ¡Chiabá, dale! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!